Hola, somos la escuela para bailar, venimos desde Madrid y nos presentamos al concurso de salsa de Benidorm. Os esperamos a todos, animadnos fuertes, somos Sals. Y os esperamos a todos el jueves, al final, nos venimos. Os esperamos a todos el miércoles a que nos animéis, no faltéis. Aquí está el Sals Madrid. ¡Viva la quitoda! Y con este aplauso recibimos nuestros primeros competidores, que se expulsa al Sals, Sals Madrid, de la Escuela de Italia Gamarra. ¡Que se expulsen ese aplauso! ¡Dij, que suena esa música! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!